... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria una vez más en vivo en Televisión Nacional en este lunes 23 de octubre en una jornada realmente muy fría, la verdad que a esta hora tenemos 7 grados décimas pero la mínima fue de 5 grados y la sensación térmica debido al viento del norte, noroeste a 6 kilómetros, algo más bajo, una mañana de septiembre, una mañana de primavera fría con una visibilidad de 15 kilómetros, el cielo está nuboso y la humedad del 89% pero el frío más importante a esta hora de la mañana se registra en el departamento de Florida con 2 grados 2 décimas, así se está presentando una máxima en Punta del Este con 12 grados según el Instituto Uruguayo de Meteorología con neblina en algunas zonas del territorio, fundamentalmente en La Valleja, en Florida y en Durazno en el centro del país después tenemos prácticamente sol en gran parte del territorio en una jornada donde se prevé una máxima de 19 y una mínima de 5 y el día va a estar algo nuboso con periodos de nubosos señores, son las 7 de la mañana con 33 en minutos, presentamos los titulares este viernes en Rocha, el escritorio Berruti era un remate clase A el sábado Dutra, hermanos y Ramos y García realizarán la venta de la genética del pobrecito buenas perspectivas tiene el mercado de venta de implementos agrícolas hacia fin de año bien, vamos a comenzar con el desarrollo de la información nos vamos a ir al mercado modelo hablar con su presidente, con el ingeniero Alfredo Pérez para conocer la operativa comercial del mercado modelo un mercado modelo que celebró este fin de semana los 80 años, el sábado concretamente en la propia infraestructura del mercado así que el saludo para todos los integrantes y también para los operadores comerciales vamos a hablar entonces con Alfredo Pérez a propósito de lo que fue la operativa comercial tenemos un escenario en lo cual vienen ingresando nuevos productos a la oferta dentro de ellos podemos destacar si bien tenemos presencia todo el año estamos en plena zafra de frutillas, sobre todo frutillas del sur empiezan a ingresar en grandes cantidades y en un escenario de precios relativamente bajos que es lo que les llega al consumidor este año un poco menor cantidad de frutillas del norte hubo algunos problemas productivos que hacen que tengamos una menor oferta empiezan los primeros duraznos también del norte ya empieza a incrementarse así que de aquí en más empiezan a salir sobre todo variedades de duraznos más ricas con mayor gusto, mayor tamaño lo que nos está faltando a esto como otras frutas es días de calor, días soleados que hacen que la fruta esté dulce y rica para su consumo también empiezan los primeros melones o sea que estamos ante un cambio de las variedades que se venían comercializando por ejemplo, también estamos finalizando lo que es la zafra de mandarinas todavía nos queda para un mes, un mes y medio de mandarinas pero ya vamos disminuyendo en cantidad y calidad de las mismas la demanda también ha cambiado, no ha habido un cambio de temperatura y eso hace, bueno, acompaña ese cambio de producción que hay generalmente la primavera como esta no es la excepción hay un incremento en cuanto a la cantidad de ventas de demanda de frutas y hortalizas el clima, las temperaturas más altas ayudan a favorecer este consumo no del todo este año no nos ha acompañado dado que hay muchísimos días nublados otros días que han sido bastante fríos para esta primavera sobre todo los fines de semana y esto perjudica lo que es el consumo natural de frutas y hortalizas Nuestro compañero Jonathan Santos también dialogó con los operadores del mercado modelo en este caso con Fernando Perdomo donde señaló que existe una gran variedad de mercadería de calidad aunque el consumidor se vuelve cada vez más exigente hay un cierto porcentaje de la mercadería que está habiendo que estaba habiendo anteriormente no es lo nuevo, no, las mercaderías viejas o sea, zanahorias de cosecha vieja esas cosas que estamos teniendo problemas de producción tampoco complicado el tema en cuanto a la sanidad de la mercadería en esto incide mucho el clima que ha venido bastante llovedor y bueno, tanta agua acumulada esto en algún momento se refleja y las mercaderías no están aguantando lo que tendrían que aguantar está pasando con el zapallo, mismo con el boñato que está condicionado pero tampoco está aguantando por el tema de la humedad del tiempo, no sé los morrones también tienen problemas mayormente lo que es morrón rojo tiene un problema de calidad también digo, no son todos los que están viendo bien no digo que sean el 100% pero hay un porcentaje importante que está habiendo como un problemita hablemos de que ese porcentaje ¿cuánto sería más o menos? y no, estaríamos hablando de un 20% pero un 20% igual es mucho digo, la verdad digo, no es poco, ¿no? porque un mercado que entra de repente con la desmarcaridad digo, date cuenta que es un volumen importante por más que la quieras sacar barata digo, no, 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 no justifica de repente los precios porque si la gente se echa a perder la gente quiere buena calidad y obviamente eso se entiende, ¿no? y el productor como tal también lo que tiene quiere venderlo digo, tal, un poco menos pero no, no, no no sale la marcaría en el estado el público hoy por hoy está cada vez más exigente digo, y lo vemos bien que sea así digo, porque digo, la marcaría buena tiene mucha defensa, ¿no? digo, no tienen no tiran no qué sé digo, tienen otra otra conservación es distinto, ¿no? y bueno y cada vez hay menos público para estas cosas bueno, y a ver si el productor ahora sí tiene que entender que cuando estas marcarías no están en condiciones que no la debería de mandar al mercado, ¿no? bien, son las 7 de la mañana con 38 minutos algunos mensajes que llegan a través del teléfono de la producción teléfono que ya vemos en pantalla nos dice Scanny que hace mucho frío ahí por Canelones ahí en la zona de Paraje La Cadena en la ruta 64 kilómetro 7500 donde nos cuenta que en el establecimiento de los Sausales Paraje La Cadena una mañana con helada blanqueaba dice Scanny la verdad que volvimos al frío realmente en esta primavera que le cuesta le cuesta instalarse pero es propio igual de la estación otros mensajes que continúan llegando también aquí quiero mandar un saludo muy especial a Ana Anales que está cumpliendo que acaba de llegar a Estados Unidos y que está acá por nuestro país para festejar su cumpleaños junto a la familia así que el saludo para él y para ella y el saludo también para Martínez que ayer estuvo cumpliendo años y que además lo quiero saludar porque hoy es el día del periodista saludar a todos los periodistas en su día algunos títulos de los principales portales agroindustria el observador exportaciones uruguayas de carnes crecieron 11% en 2017 China es el principal mercado captando casi el 40% del total embarcado zafra de toros la rosa vendió 47 toros angus a promedio de 2.946 dólares la cabaña también vendió 73 vientres que cotizaron 819 dólares remató Zambrano zafra de toros hubo mucha demanda por los Jereford de San Cristóbal la cabaña de Severo Sena Gularte vendió 50 toros a un promedio de 2.800 dólares de promedio con el martillo Diesel Veyra zafra de toros que continúa con frigorífico modelo que vendió 43 toros angus a 2.841 dólares de promedio la cabaña realizó su segundo remate selección angus este sábado en Don Tito con Valdés y compañía algunos de los principales títulos que aparece en el observador Espolascano vendieron 180 toros también en Espolascano el promedio fue 2.478 dólares siguiendo con otros títulos Artiga Los Toros y Gustavo Riani ganaron en pista de los angus seguimos recorriendo Plaza Rural ofrecerá miércoles y jueves 10.597 vacunos incluye Plaza Jereford y la última ADP impulsa su nuevo laboratorio de datos hay otros temas pero vamos a repasar más adelante son las 7 de la mañana con 40 minutos hacemos la pausa y actualizamos el tiempo Ya volvemos con Agroinforme Este lunes en 7.000 millones analizamos las severas restricciones y los riesgos del trabajo periodístico en México un país en el que trabajar como periodista es tan peligroso como hacerlo en zonas de guerra de Irak o Siria Miramos hacia China en estos días el gobierno se renueva mediante el Congreso del Partido Comunista sus nuevos líderes su estrategia local y global y los intereses de la potencia en América Latina 7.000 millones lunes a las 21 Casi todo lo resuelvo con Unigota en segundos pegan porcelana plástico vidrio madera y muchas cosas más una gota de Unigota y todo arreglado desde que descubrí Unigota ya no quiero usar otra cosa Unigota de la línea de adhesivos Unisil calidad bien firme FAO un mundo de opciones un mundo útil útil para pasear útil para trabajar útil para crecer útil por donde lo mire importa y respalda Caita Soft Motors más de 50 años manejando confianza El mayor evento agroindustrial está a su alcance su empresa debe estar presente del 7 al 10 de marzo 2018 Expo Activa Nacional Informes en www.expoactiva.com.uy Expo Activa Nacional Quienes trabajamos en las radios del Estado en Radiodifusión Nacional lo hacemos con orgullo con orgullo de saber que somos libres que todas las voces pueden ser escuchadas de saber que hacemos nuestro trabajo con profesionalidad dirigido a ustedes que son los dueños los destinatarios de las noticias de la información de la cultura de todos los colores de la diversidad de todas las voces de eso que nos hace ser lo que somos uruguayos estamos contigo este es donde estés Seguimos con Agroinforme Bien, son las 7 de la mañana con 43 minutos como amanece este lunes 23 de octubre con mucho frío por lo que la sensación térmica también medio abajo 7 grados décimos dice en el interior del hueso de meteorología aunque dice Fernando Urbioso me dice que está calentando el sol allá por el departamento de Colonia también así que por la zona de Juan Lacaze así está amaneciendo en la capital del país imágenes que vemos hasta ahora con un sol tenue pero lindo sol por cierto y con bastante movimiento con vientos de noroeste a 6 kilómetros visibilidad 15 el cielo está nuboso en la operación del 89% para hoy se previo una máxima de 19 en el sur algo nuboso con periodos de nuboso para el norte 21 para Rivera Tacuarembú Cerro Largo 19 Rocha Maldonado La Valleja 33 Florida Turasno 19 grados de máxima Soliano Flores Colonia San Jose va integrado 21 grados por Salto y por Paisandú así que está presentando esta mañanita vamos a escuchar la selección musical del señor director a esta hora de la mañana la pifago la prendieron a chiflar la paisanada ya le quiebra la cadera y aquí el pifago la prendieron a chiflar si la encontraran dormidita en un boliche no la despierten porque se les va a volcar dígale solo que le espero por mi amanecer con Copla Alta hasta ahora de la mañana tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a Pepe Guerra y Copla Alta la gente de 33 el saludo a Laurita también de los pagos de Loli Mar el saludo para ella que todas las mañanas recibe con tanta amabilidad aquí por maquillaje 19 grados la máxima para hoy 5 la mínima para mañana va a calentar un poquito más 22 la máxima y 7 la mínima y sigue subiendo para el miércoles 25 la máxima 11 la mínima algo nuboso y nuboso y se viene la fiesta de la leche ya esta semana con lindo fin de semana aparentemente vamos a estar visitando Cardal departamento de Florida me imagino los nervios que tendrán hasta ahora los organizadores el saludo para Lujar Mar y la Arena para toda la gente de Cardal que está preparando esta fiesta de la leche donde seguramente vamos a tener el detalle en las próximas horas de lo que va a ser esta actividad vamos a estar el sábado por esa zona por allá por Cardal y vamos a ser testigos de una fiesta más la séptima que recibe Villa Cardal ahí donde nació el plan Saibal donde dice va a repetir el arroz con leche más grande del mundo que se realiza ahí el saludo para Machini para todo el equipo que seguramente también debe estar preparando ya este clásico esta receta del arroz con leche en Cardal así se está presentando entonces esta semanita del mes de octubre nuestro compañero Walter a full con la música ¿no? a esta hora de la mañana todo el equipo ahí con esta selección de en este caso Copla Alta vamos a hablar de carnes porque el gerente de información del Instituto Nacional de Carne Jorge Acosta sostuvo que los datos de exportación de la institución reflejan el estado de la producción de carnes en Uruguay con un claro perfil exportador así lo destacó reitero Jorge Acosta una composición de mercados muy similar al ejercicio anterior es decir crecen unas pasamos de 390 mil toneladas a 460 en volumen pero la estructura de mercado es más o menos la misma con un protagonismo de China muy fuerte prácticamente la mitad y después el naft de la Unión Europea con como los otros dos mercados más importantes e Israel con un 9-10% que siempre participa obviamente y siempre lo tratamos de resaltar cada mercado no lleva lo mismo y ahí es donde la posibilidad de colocar en los distintos mercados es la que hace a que se logren los mejores valores que se pueden lograr para llegar a ese 3.400 promedio que estamos teniendo hoy de ingreso promedio de la exportación exportaciones de carnes que crecen 11% en 2017 China es el principal mercado con un 40% del total embarcado vamos a cambiar de tema vamos a hablar con el director de Mari esta empresa uruguaya que se encuentra en el departamento de Soriano concretamente en Santa Catalina Luisa Verastegui analizó por agroinforme el mercado de implementos agrícolas que se muestra activo en estos meses me imagino que ya debe estar preparando lo que es la expoactiva nacional pero sobre todo la actividad previa ese comienzo que la empresa Mari hace en el departamento de Soriano concretamente en Santa Catalina habló que son meses prometedores estos de primavera así lo destacó Luisa Verastegui un mercado que se viene comportando mejor que el 2016 hoy por hoy al cerrar septiembre estamos prácticamente un 7% por encima de las ventas de los primeros nueve meses del año pasado creo que ha influido mucho un clima muy benévolo con un invierno que prácticamente no fue invierno eso logró el productor producir carne o producir leche con menos costos que esos inviernos a veces más adversos creo que medianamente en la medida que los mercados internacionales se sigan estabilizando si bien en los últimos dos remates de Fonterra bajó algo el precio de la leche pero creo que por lo menos tenemos un mercado más sólido que en el 2015 y bueno y gran parte del 2016 la carne hoy por hoy creo que estamos con un precio después del posafra un poquito por encima de lo que se esperaba si bien todavía creo con el gran alto costo país que tenemos es un precio inferior a lo que realmente necesita el productor pero dentro de todo tenemos que ver las cosas positivas yo creo que es un precio un poquito mejor de lo que se esperaba y en la medida que el clima sigue acompañando creo que vamos a tener las perspectivas económicas en la región dan un 2018 más favorable creo que estamos ante creo que una recuperación que se vio acá en esta jornada del plan agropecuario con los índices que fueron levantándose con respecto al ejercicio anterior creo que nos espera un 2018 prometedor esta recuperación de precios la demanda internacional que recién mencionabas y bueno y teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser el futuro favorecido por el clima los productores que prefieren ¿están invirtiendo nuevamente en maquinaria? está invirtiendo yo creo que en eso hay dos factores que vemos nosotros en Mari uno es esta leve recuperación y lo otro que es un problema que venimos no solo acarreando nosotros acá en Uruguay sino en los países de la región es cada vez la escasez de mano de obra para trabajar en el campo eso lleva forzosamente a que el productor se tenga que tecnificar o sea la única manera lo mismo que nos pasa a nosotros en la fábrica de poder ser competitivo es aumentando la productividad no queda otra y eso te lleva a que forzosamente tenés que incorporar tecnología el saludo para Luisa Berastegui que está siguiendo también las instancias del programa a esta hora de la mañana me imagino que está preparando la previa o el lanzamiento y se le llama así a estas actividades que la empresa Mari realiza en Santa Catalina el saludo para Alejandro Bartesagui feliz día también del periodista en la jornada de hoy y me comenta que hay una mañana fría en Mercedes tenemos una máxima de 21 grados para esa zona del territorio hoy tenemos aproximadamente 8 grados a esta hora pero que se viene preparando en gran forma lo que es la expoactiva nacional nosotros la estamos promocionando estamos siguiendo de cerca ya seguramente vamos a estar visitando la ciudad de Mercedes para hacer un análisis de situación pero viene en gran forma muchísimo movimiento y mucho interés por parte de las empresas para hacer una gran apuesta en el comienzo del año 2018 en esta expoactiva nacional más que un clásico a esta hora un mojón de lo que tiene que ver con las empresas que apuestan uno mira la expoactiva y mira también lo que va a ser el año 2018 pueden comunicarse a la asociación rural de Soriano porque realmente hay muy poco lugar para participar de esta expoactiva en el departamento de Soriano así que el saludo para Alejandro gracias por la información visiten la página web de la asociación rural de Soriano e inscríbanse llamen por teléfono para estar al tanto de lo que está pasando entonces esta muestra aquí así que seguramente ya vamos a organizar alguna actividad con Alejandro para estar visitándolo en estos días señores hacemos la pausa son las 7 y 52 estamos en vivo en Televisión Nacional ya volvemos con Agroinforme hicimos de la mañana de TNU una gran mañana tres horas de información cultura y buen entretenimiento para que disfrutes de una mañana distinta junto a un gran equipo cambiando el aire lunes a viernes de 8 a 11 Carlos de Freitas y compañía negocios rurales invita a sus próximas actividades miércoles 25 y jueves 26 de octubre remate mensual de Plaza Rural en edición especial Plaza Hereford sábado 28 de octubre remata los rústicos de San Eduardo en La Paloma Durazno entrando 40 toros Polet Hereford y Hereford de 2 y 3 años además de 30 Red Angus www.carlosdefreitas.com.uy celebrando sus 60 años Virbac Santa Elena lanza una promo que te dice celebra celebra con la promo vacunas reproductivas con un 10% de descuento clostridiales 10% de descuento y neumoentéricas también con un 10% de descuento celebra los 60 años con Virbac Santa Elena construyendo el futuro de la salud animal en Indarte y compañía porque trabajamos en equipo seguimos creciendo somos una empresa joven con una larga trayectoria discreción y respaldo para sus negocios rurales integramos Plaza Rural su mejor opción en ventas virtuales teléfonos 4567-2276 y 2530 web www.indarte.com.uy mail oficina arroba indarte punto com punto uy y recuerde ahora en todo el país en campos gordo y cría indarte y compañía se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz por más información visite nuestra página web www.pro.com.uy o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento Banco República nuestro banco país en salto y para todo el país llega un nuevo remate de cabaña salto delimitur srl que oportunidad en salto que genética lunes 23 remata San Bramendo Ramos y García Agronegocios embarques a frigorífico negocios particulares venta arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales consignación y venta de lana granos y madera remates por pantalla y de reproductores integrante de Plaza Rural 19 de abril 1107 Durazno teléfonos 4362 6513 y 3917 www.rm.uy ramosgarcia.com.oy Ramos y García Agronegocios porque lo mejor siempre está por venir cena de la mayora va por latinoamérica buscando nuestros músicos Músicos de latinoamérica este domingo este domingo a las 12.30 seguimos con Agroinforme Fernando Mesa Mesa Castro la familia me dice que también es la fiesta de Galiche por aquella zona del país por el departamento kilómetro 85 de la ruta 1 señores vamos a seguir hablando de lo que es esta zafra de remates el pobrecito rematará Angus y Brangus este sábado con los martillos de Ramos José García Agronegocio además de Dutre Hermano es el remate 29 del establecimiento si tú mirás cualquier remate de cabaña del país ninguno lleva 29 remates consecutivos con el doctor Nelson Ventancur que dice vigente y mejorando y bueno los muchachos sin duda han seguido progresando en el sobrelo genético y en sus rodeos y bueno para uno la verdad que es un menesplácito poder vender una categoría de estos ¿qué se va a vender el 28? esto es a puro toro tendría que ser la propaganda porque son 70 toros a Verdín Pedrigue y Puro por Cruza de 2 y 3 años y 15 toros brancos también de 2 y 3 años Pedrigue y Puro por Cruza Hablemos con la financiación que es fundamental en este tipo de remate Banco República está trabajando sí Banco República la cabaña otorga 6 meses libre y bueno después el que tome el crédito del banco tiene hasta 4 años es una cosa muy a tener en cuenta y bueno y siquiera pagar contado tiene un descuento del 6% los toros están garantidos gran parte de ellos inmunizados para trabajar en la zona de Garrapata con seguro traslado hasta llegar al establecimiento y Frente Gratis por supuesto por cuenta de la cabaña bien el saludo entonces para lo que será este remate el saludo para Álvaro García por el departamento de Durazno integrante también de Plaza Rural y a propósito de Plaza Rural va a ofrecer miércoles y jueves 10.597 vacunos incluye Plaza Jereford es el remate número 187 se va a realizar desde el Hotel Cotage en la Rambla en Carrasco en Avenida Bolivia donde se van a ofertar 10.597 vacunos y 286 ovinos este remate incluye la realización de Plaza Jereford con lotes certificados bajo los estándares de la Sociedad de Criadores de la Raza reiteramos entonces miércoles y jueves un nuevo remate del consorcio de Plaza Rural no hay más tiempo son las 7 de la mañana con 59 minutos volvemos mañana en vivo aquí en Televisión Nacional que tengan ustedes una linda jornada hasta mañana